EN EL CAPITULO ANTERIOR Oye, tú Estás libre de ir ¿Ah, sí? No realmente Pajero A ver No tengas ilusiones Ya lo comprobamos por cualquier cosa útil ¿Verdad, Dave? Quiero decir, si no lo revisara, perdería mi trabajo Y no quiero perder mi trabajo No lo revisó No lo revisó Ni a palos Ok, tenemos mucha cosa Tenemos una lima Una bebida Parece un Gatorade Otra vez el teleporter Un lanzacohetes El teléfono y un taladro Y seguimos pa'lante Música 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 Ok Música 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 vamos a empezar no tengo mucho que decir la verdad es que quería decir algo y todo mi introducción normal pero no se me ocurre nada así que bueno vamos a darle a play así que bueno vamos a empezar como alcalde voy a declarar la exhibición arqueológica tunecina está abierta simpson sí gracias maíz ok vemos el diamante y nos lo queremos robar perfecto en vez de conseguir un trabajo lo que sea vamos a robarnos un puto diamante podemos entrar a lo kamikaze o de manera de manera sigilosa a ver yo creo que lo más obvio sería entrar de manera sigilosa así que bueno vamos a entrar de manera sigilosa ok y tenemos un montón de cosas para probar es rayo encogedor un pico liquidificador el teleporter el gorro antigravitacional los y unos zapatos con pero unos zapatos con unos zapatos para saltar no me suele el la cosa hay muchas cosas así que vamos a probar el gorro antigravedad imagino que después lo va a apagar no uuuh se trancó jajajaja no puede ser eres afortunado siempre quisiste ir al espacio y bueno sí pero se va a morir no ok el rayo encogedor supongo sería lo más obvio además ahí hay un agujero no existe un gusano pero los gusanos no tienen ojos ni nada hombre los gusanos son mucho más viciosos de lo que tú de lo que tú crees en serio a ver el liquidificador te vuelve un líquido y altera las moléculas para que puedas sobrepasar en en cualquier objeto a ver lo veía venir no o sea como te ibas a mover si de por si todo tu cuerpo era agua que supone que que creías que iba a pasar a ver los zapatos con para saltar supongo a ver y a dónde se va podías levantarte y volver a bueno no importa acá no sirve este veloz lo lógico ok me queda el pico y el teletransportador a ver dijimos que íbamos a entrar de manera sigilosa imagino que el pico no es la manera más sigilosa así que imagino que el teleporter por a funcionar verdad ok oh y tu cabeza bueno al menos funcionó a ver tenemos una moneda un tranquilizador una piz una píldora de invisibilidad y el falcon punch a ver el tranquilizador creo que sería lo más obvio jajajajajajajajajaja wow quien se esperaba eso ni yo tampoco me lo esperé amigos jeje como mierda iba deslizarse la porquería esa en todos lados no sé ... a ver la píldora de invisibilidad tendría más sentido 1 1 1 ¿Eh? ¿Qué pasa? Te he perdido la vista Ok, no me he esperado a eso A ver, la moneda ¿Cómo? ¿Cómo no te escuchó Con el O sea, tendría que hacer ruido Porque te vas así ¿Me entienden? ¿No? Pero bueno, a ver Estoy arriba, así que puedo Largarme, agarrar la Usar una Una, un gancho Rifle de agujeros De gusano, a ver ¡Eh! ¡Esto es como el portal! ¡Esto es como portal, hermano! Me sorprende que Un portal de la tecnología Básicamente si es que Bueno, no sé exactamente Prima de carbono No puedo traducir esta mierda Lo siento A ver El gancho Muy bien Ok Un cortador láser O un martillo Vamos a hacer todo De la manera más sigilosa posible El cortador láser, imagino Te cortaste Y no sangras Es un muñeco de palo ¿Qué esperas? A ver, el martillo Va a ser un río de la mierda Ok Ese vidrio es de los chinos Parece Veamos Un cañón Un queso Una tabla A ver, el queso Solo eso En serio Solo eso Solo te comías el queso Va A ver Eh El cañón va a hacer ruido A ver Lata Que puede solo arrestar Ok Lo hicimos bien Vamos a ver Podemos saltar Agarrar su rifle Romperle el cuello O usar el diamante El diamante debe ser una cosa Super pesada Así que A ver ¿Y si le rompo el cuello? Tipo Hitman Me estás jodiendo Que en serio Te fuiste a la mierda Por tropezarte Ay, ay, ay Este Henry A ver Eh ¿Y si salto? Si se pudo Me sorprende Me sorprende que puedas estar así Con un diamante tan pesado A ver El rifle Obviamente no va a servir Me imagino A ver El diamante ¿Qué haces? Uff Uff Lo mataste Ladrón no detectable Ok Estuvo bueno Estuvo bueno A ver El mapa Va a la mierda Que anda más lento que la mierda Perdón por mi lagueo Vamos a ir A ver Este El 2 de 3 Vamos a ver A ver Hicimos la moneda Hicimos el tranquilizador Hicimos la píldora El Falcon Punch Oh, Dios Lo sabía Solo un hombre es capaz De ser Falcon Punch A ver ¿Qué me faltó acá? A ver Hicimos la garra Hicimos la pistola De agujeros de gusano Así que me imagino Que tirarse Es la cosa más estúpida Que uno puede hacer Pero lo vamos a hacer ¿Eso era la mongoose? ¿Realmente pensaste Que eso iba a servir? La verdad no Solo quería probarlo A ver Este es 1 Este es 1, 2 ¿Qué me faltó? Ah, el cañón A ver A ver el cañón Oye Levantalo 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 Uh Fuck Casi lo tenías Casi ¿Ese no es el laberinto Del Windows? Sí Sí Es el laberinto Qué chulo Qué copado A ver Me queda solo uno A ver Romper el cuello No lo logramos El diamante se logró Saltar se logró A ver el rifle Bien Bien Se lo sacaste No me jodas Hombre Los juegos de disparo Lo hacen ver tan fácil ¿En serio no cree que porque Te jugas un juego de disparo Crees realmente que De verdad Vas a Vas a Esto Ah, es que no me sale Vas a Aprender a manejar un arma Me estás jodiendo Ok Hice todo, ¿verdad? 3, 2, 1, 2, 3, 4 Sí lo hice bien Perfecto Así que imagino Que Ya hicimos de la manera Sigilosa Así que Vamos a intentar De la manera Lo kamikaze Con una moto Run run Motherfucker Eh, yo quiero uno De esos Un monopatín Eh, eh, eh Patear Bueno Te tiraste A uno de los guardias Ok Parece que tengo que Actuar rápido A ver, ¿qué pasa si no hago nada? Kick, run y jump ¿Y dónde te fuiste? Bueno Hiciste un buen inicio A ver, jump A ver, saltar ¿A dónde lo que te fuiste? Eh Saltar sobre un vehículo En alta velocidad No es una buena idea A ver, run ¡Pumba! Wow Tenemos un intruso Y se dirige a la sección medieval Ok Eh, la lanza Es más pesado Es más pesado De lo que te parece Sí, me lo he pensado Eh, la bola esta Con picos Bah Stop hanging around A ver, salvo me quiere el escudo Ese tiene más sentido, ¿no? Sí A chupar A ver, a ver, a ver Eh La canasta Deberías atender más las clases de física Ah, fuck Pero igual creo que podías haberlo llevado, ¿no? Además que la mierda no tenía un soporte Si tenía un soporte Tal vez a lo mejor Sí se podía llevar en la canasta El cable, supongo Perfecto Y después de eso Llegaron y lo arrestaron ¿Qué? ¿De verdad? Sí Es cuando decidí que debería tener un trabajo diferente Yo pensé que la noche Es mucho menos peligroso que conducir Oh Crap Diablos Vigilar de noche De vez en cuando Sí es Eh Peligroso, ¿no? Eh, la rama Fuck O sea, ahora se me ve todo lagueado Por, por Bueno, por mi compu Perdón A ver, a ver, a ver, a ver La rama, la rama, la rama, la rama Pero la concha de tu hermana A ver De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo La voy a apretarlo para bote La rama O sea, saltaste con la rama Y te olvidaste del diamante Bueno, también te Bueno, tiene sentido también ¿Qué mierda? Vas a tener tiempo para ganarlo Entonces me quedaría el otro La Piedra Ok Le pegamos a un policía Eh, la burbuja No me jodas que sirve No me jodas que sirve Wow, 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 wow Uh, la mierda Fuck A ver, diamante, manejar Sobord Sobord Bribe ¿Qué es bribe? Uh, era sobornarlo Que extraño Que extraño Normalmente funciona A ver, y si manejo ¿Cómo pasó? Le pegaron a... Le pegaron a... Al tanque ¿Qué carajo pasó? Ok, imagino que el... Que el diamante va a ser lo obvio, ¿verdad? ¿Adiós? No sobrevivió Ah, no, sí sobrevivió Pero perdió el diamante, ¿no? ¡Perfecto! Intruso en un scooter Y abraza el... El diamante ¿Qué mierda, bolio? Y abraza encima el diamante A ver, dos de tres Vamos, vamos por los errores ¡Oh! ¡Qué buen sopapo se comió! Ok Vamos a ver Uno de dos Esto también, ¿verdad? Imagino que debe ser cuando no haces nada A ver Sí, probablemente Vamos, no te puedes quedar ahí parado A ver Cero de dos ¿Cero de dos, eh? Nada, nada, nada Me pegó la cabeza Ok Ok Tengo que apretar rápido ¡Claro, nada! No puede ser Ah, es una granada Sticky Ah, es una granada Que se quede O sea, que bolas largas Y se queda pegado Donde quede Pero se le quedó pegado En la mano Siempre pensé Que esas cosas funcionaban A ver ¿Qué me queda entonces? Me quedaría Creo que también Quedarme quieto en esta Coloca su mano donde pueda verlas Coloca su mano donde pueda verlas Si no cumple Me veré obligado a dispararle No me deja otra opción, señor Amigo, haz algo Mierda Ok ¿Qué me quedaría? Oye, pero Hice todo ¿No? ¿O sí? Espera ¿Qué me queda? Creo que acá se me olvidó algo A ver Probé esto, ¿verdad? Sí Luego probé este Luego probé este Luego probé este El pico Funciona, ¿verdad? No te puedo creer Un creeper Sí, aparentemente Había algo en ese pastel Y lo usó para escapar Y luego me despidieron Bastante patético Please shut up A ver Un avión Un arma Una bomba Uy, tengo tiempo de sobra A ver La bomba Me pego en el pie ¿Qué pasa? No te lo puedo creer Vamos bien Vamos bien Ok Otra vez El arma Era seguro que se hace De utilería Rápido Di que es una joda Imagino que el avión Oh Oh Qué estúpido A ver Oh A ver A ver Si está dormido Imagino que puedo ir Por el frente Ok No me esperaba Pero bueno Entonces para este lado Ok Tenemos el diamante Pero hay guardias Ok Ok Esto es de Metroid Esto es de Half Life Esto es de Pokémon Y esto es de Mario Y esto es de Mario Bueno 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 A ver A ver Pokémon Para ir a ver Ahora que lo pienso No terminé El de Rojo Fuego El que tengo Guardado Envía yo Oh Fuck Se jodió todo Ok La palanca La que me gusta Pero que pasa Wow Yo sé que es un dolor Es un dolor de bolas Esos bichos Pero no me esperaba Que salieron cantidad A ver El marciano este No les gusta Que les den órdenes Solo me queda esto Ok Vamos a ver A la mierda No puede ser No puede ser ¿Pero si no me hagas el hinchón? El vermin co Ni si no No Ni siquiera No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, acabo de volver y de grabar. Me di cuenta de que esto lo que tenemos acá es una especie de... Son una especie de agentes que se llaman contenedores del caos. Y vi que la... La cosa esta del diamante funcionó... Quiero decir lo del... ¿Cómo se dice? Lo del... Lo del hongo funcionó, pero nos dieron un caenazo y empezó abriendo un quilombo completo. Ahora tenemos que elegir alguna de estas opciones para contener el caos. Tenemos esto, esto que es un núcleo radioactivo, esto que es un satélite y esto que es una cosa que no entiendo de qué carajo es. A ver, empecemos a hacer el primero. Una calculadora. Uno, tres, tres, siete. ¿Qué pasó? Ah, claro. Dividir entre... Se supone que no se puede dividir entre cero. Ya entendí. A ver, este. El satélite. Oh. Ah, es eso que dice... Hizo mierda todo el museo. No dejaron nada. Eh... Pues esta cosa. Oh. Es una bomba. Es una bomba. No te sientas mal, probablemente... Necesitaste más de 25 muertes para que fuera un nook. Creo yo que el satélite hubiera sido mejor que el otro porque el este solo hizo mierda todo el museo. Y el otro hizo mierda todo el sitio entero. Ok, me quedas esta cosa que no sé qué es lo que será. ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Es un robot! ¿Vas a agarrar el diamante o te vas? ¡Va a la mierda! Y nos vamos. Nos importó un carajo el diamante. O sea, dejamos que... Esa cosa haga un desastre. Y nos importó menos. Bueno, nos salvamos. El plan más épico del tos. No puede ser. 39 de 40. ¿Qué me faltó? No puedo estar aquí, me faltó. 3, 3, 1, 2. ¿Eh? No me digas que tengo que dejarlo quieto. Sí, se ve que sí. Yo no sabía eso. Y están hablando todavía. Solo para aclarar las cosas, quiero decir. ¡Oh! Esta conversación estaba interesante. Ok. ¿Eso qué quiere decir que ya desbloqueamos lo otro, verdad? Escapa del diamante. Infiltrarse. En la aeronave. ¡Oh, Dios mío! O sea, ya hicimos ya lo de... Robar el diamante. Ahora nos queda... Esto que... Infiltrar... Dejad para verlo porque ahora se me está laggeando todo. Así que no creo que les guste... Ver un laggeo de... De mí, supongo. Y bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Si quieren más videos, obviamente. Comenten y... Den su gran arena. Así que no se preocupen. Y bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle me gusta. Y suscríbanse a este canal. No se olviden de compartir este video para que más personas lo puedan llegar a ver. También pueden seguirme en mis redes sociales. Estarán en la descripción. Unirte a mis grupos. Y apoyar monetariamente al canal siendo miembro físico. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. Se despide José. Hasta la próxima. Ok, amén.